¡Hola gente! de la independencia nacional no solamente en el país sino en toda la república dominicana ¡ajajajaja! así fue que dijo una persona a mí me encantó eso ¿ustedes lo oyeron eso? de una chica ¿eh? que dijo no solamente en el país sino en toda la república dominicana ¡ay sí! ¿qué muchacha más inteligente? ¿ella es comunicadora? ¡ay sí! ¡y maestra de ceremonia! ¡y maestra de ceremonia! ¡ay Dios mío! bueno señores mañana habla el presidente ¿dónde estará Ángel Acosta? porque quiero que me diga cómo él ve la situación estamos esperando el patrón que llegue ¿cómo? ¿y cómo la ve usted? porque en esta media hora que estamos aquí nosotros lo que nos interesa es conversar con ustedes también le damos algunas algunas indicaciones de temas pero a nosotros lo que más nos interesa es conversar ¡ay qué linda! gracias conversar con ustedes ahí estoy yo mañana voy a estar con sol de la mañana miren mi identificación aquí con sol de la mañana vamos a estar en el Congreso Nacional transmitiendo el discurso presidencial por supuesto como siempre lo hace sol así que mañana sintonicen a sol que vamos a estar en el Congreso Nacional llevándole llevándoles todas las incidencias de el discurso presidencial y de las entrevistas con funcionarios políticos etcétera que siempre podemos hacer en la plataforma de sol de la mañana muchísimas gracias a ustedes nosotros lo que le queremos decir que usted espera que diga hay gente que dice que Danilo va a ser un discurso muy optimista vamos a ver si Ángel que ya está llegando cree que eso es cierto hay gente como Miguel Seara Hatton que me gustaría conversar con él que dice déjeme buscarlo aquí Miguel Seara Hatton que ustedes saben que es un economista muy reconocido del PRM hola Ángel todo bien estamos hablando de que va a decir Danilo digo yo que puede hacer un discurso muy optimista se supone y se dice que va a ser un discurso optimista hay periódicos que le han dicho Danilo optimista destacará avances economía de RD a rendir cuentas pero ya hay críticos como Miguel Seara Hatton que hoy mismo sale publicado y dice crecimiento no es aprovechado para mejorar ni la salud ni la educación del pueblo dominicano dice Miguel Seara Hatton la República Dominicana es el décimo país en el mundo y el tercero en América Latina y el Caribe que menos ha aprovechado el crecimiento económico para mejorar la salud y la educación de acuerdo a un análisis del economista Miguel Seara Hatton una gente que nosotros queremos mucho y apreciamos mucho que tiene una opinión diferente Ángela Costa Buenas tardes Doña Consuelo Buenas tardes país usted tiene que entender que Miguel que ahora comparte la dirección de de cambio nacional que es como se va a llamar el comando de campaña de Luis Abinader ¿Cómo se va a llamar? Cambio Nacional Cambio Nacional Muy bien Milagro dirige un grupo que se llama cambio algo de cambio pero esa es la parte externa el comando no se va a llamar comando de campaña sino movimiento de cambio otro cambio y lo dirige junto al ex presidente del CONEP que se joramentó con Luis Abinader el señor Macarrulla Leandro 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 no que estaba pensando en Macarrulla están ellos se dirigirán la parte externa por cuanto tienen una posición y están muy bien orientados en ir en oposición a lo que es la gestión de gobierno Doña Consuelo si usted analiza a Danilo en las versiones primeras seis versiones de su mensaje en el primer mensaje usted recordará él abordó el tema de después de rendir cuenta manejé tanto invertí tanto gasté tanto y pagué tanto y debo tanto él al final abordó el tema como un compromiso de Barrigol usted recuerda ¿verdad? y al término de ese año Barrigol fue una realidad la renovación del contrato y terminó todo aquello muy exitoso en su segunda alocución en el 2014 la primera fue en el 2013 en el 2014 el presidente Medina abordó el tema de la de la electricidad y las plantas Punta Catalina y también el 911 y hoy usted sabe que son que cumplió el 911 está cumplido Punta Catalina no la han prendido pero está lista y a nosotros no está está en prueba aunque no ha subido a línea pero está en prueba en el 2015 él abordó el tema del plan nacional de regularización a Mendes de decir gasté tanto pagué tanto y debo tanto en el 2016 abordó el caso de Bahía de las Águilas usted recuerda el caso de Bahía de las Águilas con los títulos la necesidad de que el tribunal de titulación abordara todo lo que hizo Laura Costa y un grupo excelente terminó el gobierno la contrató a ella y cumplió esa parte también en el 2016 el presidente aborda el tema de los sobornos de Odebrecht y hace un compromiso de que no habrá exclusiones que van todos para la cárcel que serían investigados y ahí está todavía el caso yo creo que en ese aspecto también él cumplió porque todos fueron encauzados fueron encauzados que sí que no que me metieron que me saquen que el otro que tiene que eso es del partido que yo no me gano pero está ahí está todo el mundo ahí o casi todo el mundo porque dice Díaz Ruá que Temo no está ahí y el año pasado hizo el abordaje al tema de la seguridad fronteriza te recuerda y allí y hoy hay que decir que hay todo un despliegue militar en la frontera tú tienes todo una yo estoy de acuerdo en parte con el doctor Seara Hacto en el admirado Seara Hacto un gran amigo que he cultivado una amistad con él muy bonita en una parte por ejemplo yo creo que hay tres aspectos que Danilo debe abordar mañana número uno el tema de la seguridad ciudadana que es una tarea pendiente del PLD y de su gobierno dos el tema de la salud que está medio talle porque nosotros conocemos de la inversión que en el sector salud hay pero faltan como por articular dos o tres elementos y juntarlos para que el sistema funcione no sé si me si me explico y creo que él tiene una tarea pendiente que es decir que fue lo que pasó en China con aquella gestión con aquel abordaje que le hizo de China esos tres elementos para mí deben ser el además de la economía la deuda externa que todo está bien gasté veinte cinco treinta invertí tanto va visitas sociales seguridad seguridad nacional social seguridad interna la seguridad social la seguridad ciudadana perdón seguridad ciudadana segundo el tema de los hospitales una tarea que tiene que completarse este año tiene que verse un cambio lo que estamos esperando todo y aquí hemos visto 57 hospitales intervenidos sí sí pero espérate lo que se está hablando es la calidad del servicio del servicio sí porque son dos cosas diferentes la entiendo perfectamente porque muchas veces ya no depende del gobierno y no de los médicos tú sabías no es una combinación sí claro y no hay razón para que los médicos estén insatisfechos porque han mejorado es igual que los maestros yo no puedo creer no pueden estar insatisfechos ellos están diciendo nos vamos a huelga y paramos esta vaina está bien pero creo y el tercer tema doña que les reitero para mí son tres seguridad salud y decir en qué quedó China eso es todo para mí vamos a ver entonces quiero decirte que hay está el tema político que se va a hablar dice él que va a hablarlo en marzo prometió quiere decir que es uno de los temas que no se puede quedar como en el cintero algo él tiene que decir esperen aunque sea esperen que llegue marzo no yo dudo que él se refiera a eso no va a decir nada ya lo ha aclarado y sus portavoces lo han definido iba a hablar él o el partido y han decidido esperar que hable el partido no porque él tiene una situación difícil con el partido porque hay una parte del partido que se va a lanzar se va a lanzar a la calle a hacerle oposición usted leyó eso usted se dio cuenta de esta yo no lo leí yo lo oí que ustedes no dijeron yo lo oí con esos oídos que se los va a comer la tierra y los gusanos que fue lo que dijo Rosario nuestro queridísimo Roberto Rosario Roberto Rosario dijo que hay un ambiente en el país de insatisfacción con una reforma constitucional y que ellos van a capitalizar eso y van a movilizar a la gente si se iniciara ese proceso se van a tirar la calle y lo confirmó ayer Bauta en televisión y yo creo que ese es un ejercicio indelicado ellos le niegan calidad al comité político para tomar decisión al respecto y al comité central también yo creo que ellos pueden perfectamente como yo te dije ayer después que me enteré de lo que ustedes estaban diciendo ellos pueden perfectamente representar o sea esa posición puede dar pie a que los demás tanto la gente de Leonel que es el que la va a encabezar el leonelismo como el perremeísmo y los otros y Minuyet y el otro y Pelegrín se unan a esa campaña de Leonel bueno no tenga duda que se van a oír claro que sí claro que sí aunque después se ruchen ellos mismos a Leonel no importa hoy me y lo que me gustaría ver pero no importa tanto déjalo ahí todos ok pero yo creo que sería un buen paso como hizo Pedro Sánchez en España me agarro del independentismo de lo más radical de lo que quiere la independencia de Cataluña y romper España para poder sacar al PP lo saqué y la misma gente que lo sacó lo sacó a él ahora a Pedro Sánchez oíste Leonel oíste Leonel para que tengas cuidado si no te quedas sin pito y sin plauta vámonos con la llamada de ustedes qué va a decir el presidente va bien no va bien hay que sacarlo qué te opinan comunícate 809 540 106 5 1 809 2 0 0 106 5 desde el interior sin cargos 1 8 3 3 6 1 0 106 5 desde los Estados Unidos Sol 106.5 la más interactiva señores nosotros estamos buscando el video vámonos con la llamada de ustedes el video por el cual Maduro se puso bravo con Jorge Ramos y lo sacó le suspendió la entrevista yo la tengo aquí está en el periódico El Mundo Español el Mundo Español los muchachos comiendo del camión de la basura los muchachos comiendo del camión de la basura cuando Jorge Ramos le dijo pero usted dice que las cosas están bien pero y este video de estos venezolanos jóvenes comiendo la basura la basura del camión de la basura Maduro aquí mismo te me para la entrevista aquí mismo me le confican todas las cámaras y todo lo que han grabado se acabó esta entrevista y lo dejaron dos o tres horas al equipo de Jorge Ramos y lo llevaron al hotel y allá estuvieron también limitados a no salir de su habitación y de ahí para el aeropuerto y ya está ahora deben estar y ya gracias a Dios que no le hicieron más nada deportados estamos con ustedes sol de la tarde vámonos buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes patrón hola hermano como está todo Dani González de Brooklyn New York Dani adelante como tu ves esto bueno yo opinaría que ya todo eso por Danilo y ya yo no votaría una vez Danilo yo voy a votar por Lionel bien mira avísale a tu gente en Nueva York que vamos a entrevistar dentro de un rato a Idanis ok que tú sabes que él está corriendo para defensor del pueblo Idanis Rodríguez allá cuando salga de trabajador voy a votar por Idanis Rodríguez ay que bueno ah bueno acuérdense ustedes oiganlo y acuérdense que vamos a entrevistar vamos a hacer contacto con Idanis Rodríguez aquí en Sol de la Tarde que está corriendo para defensor del pueblo buenas tardes Sol de la Tarde si buenas tardes díganos creemos que el presidente debe darle oportunidad a quien le dio su oportunidad a quien como que quien le dio oportunidad al presidente de ser presidente ¿quién? y quien le dio la oportunidad a Leonel para ser presidente tres veces tres veces tres veces quien le dio la oportunidad a Leonel para ser presidente tres veces nada más dímelo Balaguer la primera vez Balaguer está bien la segunda y la tercera dime y Danilo salió hacerle manifestación en la calle a Leonel el poder se desgasta el poder y tres veces quien ha tenido más en el poder quien hasta ahora mismo porque Leonel ha tenido tres periodos o no no acaban de entender lo que les está pasando no Leonel no lo que pasa es que aquí no hay oposición tampoco ah pero tú sabes lo que estamos diciendo porque tú dices que le dio la oportunidad Danilo Danilo es Danilo Miguel Coco Temito Clementa son los que armaron el muñeco para que Leonel fuera el presidente de la república claro para que tú lo sepas y Cuaro Alirazzo le daba a los cuartos que Balaguer le mandaba porque no tenían un chele pasé un mitin esperemos en Dios esperemos en Dios vamos a hablar claro en esto vamos a hablar claro en esto está bien gracias mi amor por llamarnos buenas tardes buenas tardes deña Consuelo si patrón hey mire patrón en el 2012 Danilo Medina arrancó en el suelo se no era supo Leonel Fernández es verdad ustedes lo saben es verdad en el suelo ustedes lo saben a su Leonel presidente si está bien mi amor querido en la 2 tenemos a Idanis Rodríguez al concejal Idanis Rodríguez Idanis buenas tardes buenas consuelo a tu gran equipo gracias Idanis aquí está el ingeniero Ángela Costa también hasta ahora Idanis cómo va esa candidatura nosotros vamos en un paso muy positivo la gente nuestra está saliendo a votar está saliendo a votar verdad la gente está saliendo a votar y la gente anoche estábamos haciendo varios programas y la llamada que estamos recibiendo era familia sentera diciendo mi familia espinal de Brooklyn tiene 20 votos para ti mi familia García del Bronx tiene 25 Hernández de Queen tiene 30 de Starting Island hoy lo que nosotros hemos logrado es darle una motivación a todos los indioquinos pero especialmente a nuestra gente latina de poder ver la real posibilidad que lo vamos a concretizar esta noche eligiendo a un primer inmigrante nacido en otro país que no le pertenece a los Estados Unidos como un defensor del pueblo sentándose en una mesa por primera vez a ser parte de la discusión sobre el presente y el futuro de nosotros aquí en la ciudad de Nueva York Ángel ¿qué te parece? Muy bien ¿cuándo se sabría el resultado de tu elección o de la elección? Ya el resultado de las elecciones en el tiempo de la tecnología termina a las 9 ya yo diría que a eso de las 10 11 de la noche a las 9 termina a las 10 o las 11 ya se comienzan a hacer los primeros boletines yo en estas horas son muy importantes yo voy a invertir mi llamado primeramente yo le llamo a mi hermana y hermanos en República Dominicana que tienen un familiar que viven en los 5 condados si tiene un primo un amigo un familiar que vive en Starting Island en Brooklyn en Queens en Bronx o Manhattan que me lo llaman y que le pidan que salgan a votar son elecciones de baja votación por lo tanto hoy nosotros tenemos esa real oportunidad en la cual yo con Dios delante como una persona de fe creo de que no hay duda de que hoy cuando se cuenten los votos si nuestra gente salen a votar en una elección que se puede decidir con menos de 100 mil votos teniendo nosotros 300 mil votos más el apoyo de los otros grupos étnicos nosotros hoy podemos decir que nos estamos preparando para amanecer mañana el día de nuestra independencia dominicana teniendo un puesto a nivel de la ciudad de Nueva York perfecto perfecto y danis ya oyeron el mensaje de danis rodríguez tanto desde aquí llamen a sus familiares allá vete a votar porque no dejen de votar señores el voto es un derecho es un derecho por Dios y un deber y un deber también tanto aquí como allá vayan a votar por danis rodríguez que lo conocemos y sabemos que es un gran trabajador no solamente por los dominicanos sino por toda esa por todos los puertorriqueños por los colombianos por los costarricenses por toda esa gama que vive en los Estados Unidos de nacionalidades y danis te deseamos la mejor de la suerte gracias con su nombre el equipo completo amén que sea así bueno seguimos con ustedes buenas tardes buenas tardes hola doña Consuelo Ángel si dime Felipe como tú eres un versario en tecnología oye en el 2016 yo fui presidente de un colegio electoral aquí en Nueva York y utilizamos incluso como se fueron unos técnicos nosotros mismos con el manual instalamos el cartador de huellas y todo eso oye y la votación terminaron tres de la tarde nosotros a las siete y media ya habíamos tenido todos los resultados y entregados en la junta esos equipos que tienen guardado ahí esos equipos tan buenos que pasa que el técnico de ahora quiere hacer su compra para coger su muña ya lo dijo usted compañero lo dijiste tú no nosotros pero esa es la realidad no solo eso sino sembrando dudas con respecto a los equipos votar 40 millones sembrando dudas de que vino trajeron una experta de que si yo que de transparencia para decir que el voto electrónico que la que si yo y la junta le dijo don Julio César que por cierto lo vimos anoche en el cumpleaños de don Víctor Gómez Vergés Víctor y a y a y a y a y a toda tu familia Carmencina y a tus hijos precioso quedó todo Víctor muchas gracias por esa invitación y la pasamos muy bien oye vimos a don Julio César que está dispuesto a venir está dispuesto a venir a hablar con nosotros de lo que sea don Julio César Castaño Guzmán y don Julio César le dijo no siga señora no siga hablando todo esto algo así le dijo que usted es lo que está desinformando la que no está informada es usted le tuvo que decir el presidente de la junta que tenemos el video vamos a ponerle ahora el video por el cual aparecen ellos en el en el ahí mismo toman el camión sacando la comida y cartones de huevos rotos para comérselo es terrible lo pueden encontrar este video en el periódico español El Mundo El Mundo miren el otro el de allá atrás miren el de allá atrás miren el de allá atrás buscando la basura para comer eso fue lo que le dio cuerda a Maduro y votó a todo el mundo ¡BOLLETIN! ¡BOLLETIN! ¡BOLLETIN!